A todos los que nos escuchan a través de este sol de la mañana de sol 106.5 RCC Media en la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Feliz año que tengamos muchas alegrías que celebrar y compartir en este 24. Yo me imagino que usted va a hablar de la Iglesia Católica porque la preocupación por el PRM en este año la traba. Sí, sí, sí. Él está muy preocupado. No hay preocupación. Me alegra. Hable un poco de la Iglesia, maestro. Está por encima de un 50, Luis Alberto, en el municipio. No hay preocupación. Ahora, no podemos permitir una violación como esa, como ese miembro titular ahí. Pero cuál es la violación, maestro. En caso de que fuera así, lo único que tiene que hacer es que si fuera así, ¿verdad? No hay por qué dudarlo. Simplemente despegue el señor de la campaña, más nada. No, pero eso no es nada. ¿Se me ha quedado la caralla de ahí por eso? Claro que sí. Pero cuando el PLD puso en algún momento un miembro del Comité Central al frente de la Junta Central Electoral, tú dijiste lo mismo. No fue un miembro del Comité Central. ¿Cómo es? Él no estaba en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Romento Rosario no? Ya no estaba en el Partido de la Liberación Dominicana. Porque una persona que sea miembro de un partido no puede ser escogido. Ah, no, pero así no. Así no. No puede ser escogido. Ah, pues así no. Ah, pues así no. No, no, no. Ah, pues así no. Ah, pues así no. Ah, pues así no. Ah, pues así no. Vamos a aclarar lo siguiente, Virgilio, para que al momento de ser presidente de la Junta no era miembro. Claro que no. No era miembro porque él había sido miembro y solicitó su licencia. En esos momentos, cuando él pasa la Junta, ya él no era miembro. Ah, y entonces él hizo un despojo de su simpatía política. Ah, bueno. Se despojó. Es como tú. Fue donde un exorcista. Sí. Bueno. Y se quitó esa simpatía política. Sí. En el nombre poderoso. Como Manuel dice, como Manuel dice que Jesús Colón renuncie y se quita. No me hagan decirlo. No me hagan decirlo. Y la simpatía política. ¿La campaña? Ah. Yo vine este año. En algún momento la Junta también. Yo vine este año. La Junta ha estado integrada por representación política. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Ha estado integrada por representación política. Con respecto a eso, no sé cuál es la discusión. Porque Edio Olivar era miembro de la Junta. Claro. Sí, pero claro. Y hombre de confianza. Yo no estoy criticando eso. Eso no es problema. Pero que no estoy criticando precisamente por eso no estoy criticando eso. Solamente hago una connotación histórica para que la memoria, la memoria, la vitamina B12 se active. Es todo lo que hago. Los ácidos grasos que guardan la memoria en el cerebro de la gente. Eso es lo que yo hago. No es más nada. Muchas gracias. Buenos días. Levantó una guerra interna, Roberto Rosario. Yo recuerdo que a veces estaba reunido el pleno, que eso no se debe hacer. Con los escáneres. ¿Recuerdan? Con los escáneres. Ajá. Y comenzaba a publicar en las redes cosas internas en contra. Ahora, ni la esposa de Roberto Rosario ni la esposa de Edio Olivares era jefe de campaña de nadie. Está bien. Está bien. Era nadie. Cuando tú digas que él es jefe de campaña con un nombramiento por parte de la comandancia de campaña de ese municipio, no hay problema. Que lo desmienta Dio Astacio. Yo creo que para tú denotar las calidades que tiene Luis Alberto, que las tiene y su liderazgo en Santo Domingo Este, que lo tiene y que puede ser el candidato que tenga mejores condiciones y mejores números del PLD, que tiene pocos, él debe ser uno. No hay que decir, no hay que decir lo otro sobre si uno es jefe de campaña. Yo creo que eso no aporta nada. Y viene el día de Alberto. De una tremenda escuela. De cara a que dentro del proceso electoral hay menos de 45 días. Bien, miren, como usamos los dominicanos a olvidar, principalmente los dominicanos que están en los procesos políticos, yo no me voy a meter en el fango. Voy a tratar de brincarlo sin dejar de decir lo que es eso. Y con el proceso del colegio de abogados, ustedes saben que yo no hablé absolutamente nada. Ahora, lo que es de ley, es de ley. Si la ley lo contempla, pues la ley lo contempla. Si no está en la ley, pues no está. Yo con los tribunales emito pocas consideraciones. Ustedes me van a oír aquí con pocas consideraciones con respecto a eso. Yo me circuncribo a los temas políticos, nacionales, sociales y económicos. A los temas políticos electorales y a opinión política. Porque yo soy politólogo. Y los politólogos somos, es una rama, igual que el marketing, que es mi otra carrera, es una rama pura y simple de la sociología. Entonces, como yo manejo esos temas, esos son los temas que trato. Pero quiero dejar esto bien claro. Con respecto a la ley 13, o sea, 137.11. Es la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. Y dice... No, del Tribunal Constitucional. Hermano, está del Constitucional. Eso es del Constitucional. Te lo digo yo. Yo soy abogado. Sí, perdón. Yo no soy abogado. Pero eso es del Constitucional. Sí, sí, sí. Es del Constitucional, la ley orgánica. La 29.11 es la del... Exacto, es correcto. La 29.11. Y yo voy a decir... Sí, la 29.11. Tienes razón. Leí algo mal aquí en celular. Yo no soy abogado. Ni me interesa. No, ni yo tampoco. Bueno, ok, bueno. Pues usted lo dijo. Usted dijo que era abogado. Yo no ejerzo. Yo soy licenciado de la ley. Ah, bueno, bueno. No lo sabía, no lo sabía. Dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Amparo... Acción de amparo electoral ante el Tribunal Superior Electoral. Artículo 130. Competencia. El Tribunal Superior Electoral es competente para juzgar acción de amparo electoral en asuntos contenciosos electorales diferidos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos reconocidos. Entre esto, párrafo 1. Todo elector afectado en ejercicio de sus derechos fundamentales, libertad de seguridad o privado de ejercicio sufragio podrá solicitar amparo ante este Tribunal Superior Electoral. Lo conforme lo dispone la ley orgánica del régimen electoral para los días de las elecciones. La acción deberá interponerse e instrumentarse de acuerdo a los requisitos establecidos en los artículos 136 y 149 de este reglamento. El Tribunal Superior Electoral es competente para juzgar la acción de amparo cuanto se afecten los derechos electorales en elecciones gremiales, de asociaciones profesionales o de cualquier tipo de entidad no partidaria legalmente constituida. Una vez dicho esto, yo creo que el ejercicio que hace el Tribunal Superior Electoral está clarísimo. Yo no estoy diciendo de quién tenga la razón, de que si eso es un saco de M sobre lo que se participó ahí. Para mí eso no tiene ningún tipo de valor, eso es lo que le echa una cubeta de M a un grupo gremial que la gente, que los gremialistas, que los que se identifican con esa profesión, que los que son profesionales de ese ejercicio, debieran hacer una participación más activa y tomar representación dentro de ese colegio. Lo mismo que digo en el colegio médico, lo mismo que digo en los otros gremios profesionales. Para que dignifiquen eso, para que dignifiquen eso, para que esos gremios profesionales tengan a la altura de estos tiempos y a la altura que demanda la sociedad, eso es lo que yo digo. Ahora, de que el recurso de amparo, de que el recurso de amparo tiene cabida legal, tiene cabida legal y eso no puede entrar en discusión, discusión no puede entrar, porque eso está ahí. Y no se puso ese párrafo ahora. Eso estaba ahí. Si es de ley, es de ley. ¿Verdad? Ahora, con respecto a las elecciones municipales. Las elecciones municipales, que ya entran en una etapa de recta final, pues agarra esta situación de que la oposición, primero, con una unión, la cual yo he dicho, con una alianza, la cual yo he dicho, porque no es unión, la cual yo he dicho que hasta ahora, numéricamente, no la veo reflejada. Ya vendrán las encuestas especializadas, dedicadas a municipios, donde veremos esos resultados. Pero los resultados partidarios, en los últimos números, que se vieron durante el año pasado, no había un cambio representativo en la parte partidaria, ni en la parte del liderazgo. Y eso me refiero al partido, y la fortaleza de los partidos, o los candidatos por los municipios. Si yo le digo a ustedes que he visto todos los municipios del país, les miento. Pero he visto los que tienen el 70% del electorado, del grueso del electorado nacional. Y la alianza, Rescate RD, no ha hecho una variación significativa, numérica, a favor de los partidos que la tienen. El PRM, por parte, el oficialismo que tiene, una, ahora mismo, en miembros, enjuzgamentados, juramentados, alcaldes, que son de su partido, ronda el 57, 58%. Con otros más, que van a entrar dentro, dentro de su cartera, a partir de abril, porque van a ser alcaldes juramentados. El PRM, en la parte municipal, va a tener, en alrededor, y oiganlo hoy, tengo un tiempo diciéndolo, entre un 62 a un 65% del electorado municipal, del electorado municipal, en votos, lo va a tener el oficialismo, lo va a tener el PRM. A partir de hoy, el corredero, la recta final, luego de cruzar la curvita de la Paraguay, pues, ustedes verán qué trae en estos días. Esto es importante. Estos próximos días, es importante para definir las candidaturas municipales que no están definidas. Muchas provincias, muchos municipios grandes están definidos. Hay municipios que ni siquiera hay que ir. Hay municipios que ni siquiera hay que ir. Y ustedes verán, y ustedes verán estos resultados que yo les estoy diciendo y que yo les voy a estar dando día por día, porque a partir de esta semana, yo empiezo a ver todos los números específicos de los principales municipios del país en encuestas y se lo estaré diciendo a ustedes. Don Julio. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!